DJ Andrés Hidalgo The Genius Todas Big Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido No trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Mi lugar está lejos para encontrarnos todos Déjame darte el lavado para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor No me quita el sueño haber sufrido No me avergüenzo de llorar y llorar El mundo da vueltas, así es el destino Con calma que va a llegar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Que me haga feliz, que me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Que me haga feliz, que me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere Regálame el sol sin esperar que te caigan Y dame lo que tienes Puede ser que la busque por Colombia Ojalá y con éxito vaya por México Puede ser que la encuentre en Venezuela Una morenita que realmente me quiera Que me regalea Y una sonrisa Que ese olor sea lo que me notice Que con solo un beso en mi corazón capitaliza La voz de ella sumisa, delicada como brisa Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga feliz Quien me haga feliz, quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere Regálame el sol sin esperar que te caliente Quien me haga feliz, si lo que tienes Quiero tanto cariño Para repartirlo me siento como un niño Santificada será si llegas ahora mismo Cero egoísmo, cero machismo, baby Cero rebeldismo Y quiero que me arrope un huracán de amor Con vientos a miles de millas directo a mi corazón Que cada palpito diga tu nombre Y en cada respiración digas que yo soy tu hombre El corazón es inocente Pierde ya ese miedo, dale espacio al amor ¿Me quieres? Yo te quiero Abre el corazón No perdamos el tiempo Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere Regálame el sol sin esperar que te caiga Y olvídame lo que tienes El amor es una magia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te sienta Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor es fiel Nunca a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Y va creciendo Y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que yo tope la dicha De vivir De respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura De hablar Estás aquí Sintiéndome No me quedan dudas De que sabes claramente Que me gustas No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos Sin quererlo te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios tope la dicha De vivir De respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura De bailar Así es pronto en todas las canciones Y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo Yo queriendo llevarte a mi nido A una fiesta paradón Y la música la pongo yo Comiéndonos a besos Como dos animales Y sin controlar Los instintos canales Déjame llevarte Más allá de la locura Déjame mostrarte Qué se siente aquí en la luna Niña Déjame mojarte Como lluvia en agua cero Yo quiero tenerte Pero todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios tope la dicha Ayer la vi por ahí De camino a la ciudad Tenía una flor en el pelo Todo un sueño Y una mirada llena de bondad Ayer así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Ayer así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh, 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 oh 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 No mi me te asombra Desde que te vi Mi corazón tiene tu nombre De ti tengo hambre Toda la noche me imagino contigo Nada más yo de pensar No en mi cuerpo le doy calambre En una situación clara De ti me voy a buscar Todo tu pelo y tu cara Esa fruta muy ansiada Pero escucho a los doctores Que siento que yo te amara Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todo fue por ella Por todo me pasó Todo fue así Me enamoré de ella Todo fue por ella Y luego ella me dejó Todo fue así Oye Todo fue por ella Así mismo fue Todo fue así Oye Todo fue por ella Yo la quería Yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza Para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Todo fue así Todo fue por ella 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 Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Ya hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Embarcado entre tus perros De mañana me levanto Y rezo a Dios que no estés dejo Ay, siempre llego a casa derecho de la parranda Y es por ti que siempre veo el amanecer Vuelve que me voy a enloquecer Yo solo quiero hacerte entender Que sin ti yo siento que los días pasan lentos Y mi corazón a punto de estallar Rezo porque no te puedo ver Rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Embarcado entre tus perros Y hace tiempo que te digo que yo siento que no estés dejo No está fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Embarcado entre tus perros De mañana me levanto Y rezo a Dios que no estés dejo Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Compadre no pierda el tiempo y bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Compadre denle un besito y deje de hablar ¿Qué tanta vaina le dice? Yo me pregunto Yo creo que ya no está en planes de chismosear No, mire como ella lo mira Y usted responde con otra historia ¿Qué tontería vaina? Se le va a escapar Ya deje de echarle flores y échale mano Y entienda que aquí no hay nada personal Con todo respeto y toda galantería Si no se apura la más enfría vaina Se le va a escapar Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Compadre denle un besito y deje de hablar Bésela ya compadre, bésela ya Bésela ya compadre, bésela ya Compadre no pierda el tiempo y bésela ya Su lista de amigas ya está bastante larga Y yo le doy un consejo de buena fe A veces hay que arriesgarse a la cachetada Porque si no, nunca pasa nada Mira, esa es la verdad Si no se la juega hermano yo me la juego Y entienda que aquí no hay nada personal La noche se va llenando de tiburones Aunque se ponen los pantalones Mira, me los pongo yo Si no la ves entonces tejela ya Si no la ves entonces tejela ya Compadre si no soy pura salve pa' allá Si no la ves entonces tejela ya Si no la ves entonces tejela ya Esta noche haremos el amor Bailando 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 De, 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 de Y mi mano hay otra vez De, 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 de De, 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 de De mi mano hay otra vez De, 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 de Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche Y si tuvieras como yo, bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo, embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente Y en mi barco hay otra vez Y en mi barco hay otra vez Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Ya te lo voy a olvidar Sigue tu vida más adelante Te deseo suerte Y ya no puse en regresar Que te vaya bien No le guardo rencor No vuelvas que ya no te amas No pasó todo el dolor Ya pasó Y solo el tiempo le diré Y solo el tiempo le diré Sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su adiós Y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto Tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele Ya te lo voy a olvidar Ya te lo voy a olvidar Hay que morir de pena Si la vida sigue igual Yo sé que ahí no he sido un santo Pero lo puedo arreglar You say you love me like no other But you can't live on bread alone Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Don't even try, don't even But I won't take it I don't want it, I don't bite you No sé otra vez, no sé otra vez No sé otra vez, no sé otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor You say you love me like no other But you can live on bread alone Solo errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Don't even try, don't even bother I won't take it, I don't want it, I don't bite you No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te rajes Que lunes a viernes tienes mejor Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no saben qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, lo que anhelo Mi mundo Tú eres Yo te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Baby, ¿quién dirías Que de mí tú te enamorarías Fui tu confidente El que sé que tú más sabías de ti Pero a quién quieres mentir Tu molde se perdió Solo te hicieron por mí En nuestra historia Solo hubo un mínimo error Ser tu confidente Y meterle al corazón Pero te hablo claro Y quiero estar contigo Hoy Podemos hacer amigos Solos en la habitación Y sigo pensando en ti Y sé que eso no es normal Porque te conozco Porque reconozco Ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses Y me digas que también tú sientes Lo mismo Que no sabes qué te pasa Pero ya se te metió en el alma Tu amigo Mi princesa, mi locura Mi refugio, lo que anhelo Mi mundo Tú eres Yo te gusto Tú me gustas Solo falta que te quedes conmigo Por siempre Si tú estás certita Siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Ay, qué rico Y cuando te alejas Pierdo la razón Quisiera vivir contigo Vaya pues Y no reparo de lo que te haré Procura hacer sufrirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme Procura caminarme ya Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura no mirarme y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme y te aseguro que me hundo en ti No meto a olvidarte Aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera Estaré a salvo en otra parte Sin tu amor De necesitarte Descubro que si de ti no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele que Tú y que estás ya tan lejos Finir fue perfecto Pero Aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo que hace tiempo se fea y a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes tal vez temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se fea y a veces duele Nos toca aceptar que el tiempo huele Mi amor Adiós Goodbye Dime No hay nadie en este mundo que me separe de ti Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Jamás pensé Jamás pensé En enamorarme así de ti Inusionarme y tenerte aquí Que fueran tus ojos y estrellitas Que alumbran para mí Yo soñé Con darte besos por la calle Con que algún día fueres para mí Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso hoy en día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso hoy en día en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Dices el oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Pero es la melodía que no sale en mi cabeza Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu tacto y tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Con el techo como mi tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom, 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 boom Alto con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, woo, woo con actitud Sorry voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú me tienes loco mami Amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contrar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes para que no llores Tengo amor sincero Amor del vuelo Solo para tu amigo Y andas solo en buscar un nuevo amor Que te dé su querer Y que te diga del oído que te quiere Porque él te falló Te engañó Te traicionó Él se fue Buscando en otra el amor Ay hombre Sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores Dentro de tu vientre Contra de colores Dame lo que sientes Para que no llores Con tu amor sincero Amor del vuelo Para llevarte lejos de los colores Contra de colores a tu tía gris En robar tu corazón y sanar tus cicatrices Y llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte nariciar y poderte besar Decirte al oído que mi amor es super Y que me olvidaría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y yo me desespero Porque siento que si no estás a mi lado me muero Desde el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta Que me enamoré de ti Desde el primer beso Supe que eras la mujer que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta Que me enamoré de ti Y como no enamorarme Siente tan solo mirarte Mi corazón se acelera Comienza a descontrolarme Y pienso en ti todo el tiempo Dermo y empiezo a soñarte No sé si me estoy volviendo loco Pero no puedo negarte que Me enamoré de tus besos De tu olor y tus caricias De todos esos momentos Juntos en la intimidad Me enamoré de tus celos De tu perfecta sonrisa Y hoy le doy gracias al cielo Porque conmigo tú estás Bebe todo lo que dice el tema El periódico Desde el primer beso Supe que eras la mujer Que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta Que me enamoré de ti Desde el primer beso Supe que eras la mujer Que Dios tenía para mí No me hizo falta más que eso Para poder darme cuenta Que me enamoré de ti Hoy desperté Amándote Me la pasé Pensándote Y me acosté Extrañándote Todo mi día fue para ti Te imaginé Abrazándome Y me encontré Besándote Amanecer Amanecer Soñándote Es un gran placer para mí Nadie ha podido Ni podrá Tomar tu lugar Eres mi chica ideal A quien quiero querer No pareces real Preciosa mujer Mi chica ideal De mi jardín De mi jardín De mi jardín Nunca he enamorado, nunca he enamorado De ti, de ti, de ti Yo inercio Eres la margarita que adere me embriagas En tu beso, tu caricia, tu sonrisa, tu aliento y mirada De saber que hay comodidad cuando la intimidad Mis manos se deslician suavemente en tu piel erizada ¿Qué no se enteraría la gente si te cuento hablar? Es el momento de hacer el amor, no nos importa nada Se me sale un hilo de demente, un hilo de malvada Y luego remozamos con los rostros en la misma almohada Yo enamorado, sí, enamorado Y ilusionada, sí, estoy ilusionada De ti yo conseguí lo que me faltaba Pretty girl y tú encontraste en mí lo que tanto buscaba De ti, de ti, de ti, nunca nos para nada Tú y yo no conocimos esa linda madrugada Desde allí tú me subaste la flechada Bajo un cielo fundido de estrellas y la luna asomada Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un deseo Y es que te traigas de aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Te escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Me hace feliz tenerte Una sensación de falta de razón Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas, como negarlo No me asusta, quiero demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Pero no quedo yo, voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Tengo rimas en mi vieja libreta 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 Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta, ya no tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas, te escribo cuando te veo y eso me hace feliz Mándame una carta aunque no esté escrita, mándame aunque sea una margarita Déjame saber si te va mi ofrecimiento, pues ya van más de tres meses que te dije lo que siento Tengo un celular y un correo punto com, solo házmelo saber que decide si o no Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber que hago con mis sentimientos Mándame una postal o un anuncio por la radio, mándame al infierno o escríbeme en tu diario Ya se me fue diciembre y también carnavales y tú que no respondes Mira niña eso no se va, si es uno no importa puedo vivir con eso Pero dale una respuesta a este corazón travieso Tengo un celular y un correo punto com, solo házmelo saber que decide si o no Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber que hago con mis sentimientos Mándame una postal o un anuncio por la radio, mándame al infierno o escríbeme en tu diario Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber mamita si vienes conmigo ahorita Mándame una postal o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ve y baila conmigo el mambo, el mambo Mándame una postal o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ve y baila conmigo el amor Mándame una postal o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ve y baila conmigo el amor Mándame una postal o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ve y baila conmigo el amor Mándame una postal o un anuncio por el mundo o un anuncio por la radio, si no te gusta el tango, ve y baila conmigo el amor Sabes que me enamoras con tu movimiento Cuando bailas tú eres mi luz Mira que te apoderas tú de cara, para, para De mi cuerpo Solo tengo estos ojos para mirarte Solo tengo manos para darte Solo tengo estos labios para besarte Ven aquí que solo quiero amarte Ay pico y solo quiero amarte Que solo quiero amarte Y es que ya no pienso ni en las palabras Porque contigo nunca se me acaba La manera de decirte que me tienes Vuelto loco por ti, vuelto loco por ti Y si me paraliza tu sonrisa No importa porque con ti no hay risa No existe nadie como tú en mi vida Me muero por tu amor No quiero quererlo no te ves Solo queda el cariño De una pasión que muere No sé que él es mi amigo Por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decirte que... Me enamoré No sé que es difícil de aceptar la realidad Pero me enamoré No sé que es difícil aceptar la realidad No sé que no fuera suceder No sé que no fuera a suceder De color tu sonrisa, ternura y belleza Pensando en ti me damos vuelta a la cabeza Y otra vez Y planeé Sé que no tengo justificación Me enamoré Sin querer, sin razón Sin motivos No sé cómo fue Pero me enamoré Tal vez fue todo lo que me di Tantiendo este día Pero me enamoré Encontré Todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto Fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré Y ni siquiera apuntaba Con las emociones Que sienten diez mil corazones Lle siendo en mi corazón Y es que es tan grande Lo siento Que no puedo vivir Sin ti Un momento Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo quiero llegar Contigo al cielo Un tí, tí, tí Es más que un sueño Solo quiero entregarte Mis anhelos Oh, oh, oh Oh, oh Tengo el corazón abierto para ti Y esta es mi historia de amor Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Sé que esta vez eres un amor verdadero Aunque parezca mentira yo siento que puedo tocar este amor con los dedos Me enamoré cuando menos lo pensaba No fue coincidencia que con tan solo una mirada Mi vida volví a empezar Y es que es tan grande lo que siento Que no puedo vivir sin ti un momento Yo quiero llegar contigo al cielo Por ti, mi vida es más que un sueño Solo quiero entregarte mis anhelos Tengo el corazón abierto Con tu cara de niña ingenua juiciosa que escondes por dentro Porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo Si tú solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer, quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi sol, mi celo Ay, 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 yo me iré para atrás por favor Mira pa'lante mi vida, yo soy tu pasto, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Con tu cara de niña inocente ingenua que escondes por dentro Porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo Si tú solo me dieras alguna esperanza para conquistarte Yo te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo Tu luz, tu guardián Soy, 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 soy Te quiero amar Aquí te tengo la resuelta para ser feliz Mi corazón Mi corazón Está que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí La que me hace feliz Tú mi rayo de sol Contigo nada que sí Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor Donde que yo nos regalemos calor Yo solo quiero ser feliz Contra ti Te mostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dice como el algodón Escribiremos un cuento La princesa de este cuento sea así Mi amor, que sea rojo Intenso Que nunca, nunca sea blanco y negro, mi amor Te quiero amar Que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón Es la que rompe la camisa de tanto latir Tú eres para mí La que me hace feliz Tú mi rayo de sol Contigo nada es triste El corazón es la que me estalla Lata, que late, creo que me falla Te veo conmigo en la orilla de la playa Con tus amiguitas y mi combo de palas Solo contigo me veo feliz Si es que no hay otra que me haga sentir Esas cosiditas muy dentro de mí Que me dan la advertencia que tú eres pa' mí Quiero mostrarte una nube en forma de corazón Cada mandada nunca existe el adiós Mejor que tú eres mi razón de vivir Solo tú Demostraré mil colores Que nuestro amor sea tan dulce como el algodón Escribiremos un cuento en la princesa de este cuento sea así Mi amor Que sea rojo intenso Que nunca, nunca sea blanco y negro Mi amor Te quiero amar Que yo te tengo la receta para ser feliz Mi corazón Esa que rompe la camisa de tanto latir Tú eres pa' mí Tú eres pa' mí La que me hace feliz Tú me rayo de sol Lo que unas Que tú te quiero Me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, coseré Con ese swing, atrápame Sube en la cama, tú bailándose, besiéndome Imagina que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose En fuego, comprendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siéntame Báilame, yeah, yeah Con un besito, mojame Con tu cintura, goce Con ese swing, atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En conclusión hay hojativos táctitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios físicos Tú me llenas de la alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca, mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Yo prometo amarte Nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida La dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, lo elegido Yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Besitos de colores Porque fuiste tú La que me enseñó el significado del amor Ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color Mi amor Yeah, yeah Mami lléname, lléname Ya besitos de colores con tu querer Mami lléname, lléname Me besito de colores con tu querer Le doy veces a la vida Por haberte conocido Por haber cruzado Con amor De tu camino Porque soy mejor cuando estoy contigo A mi lado Te deseo Si nace el alma Ya sé que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Con tus besitos de colores La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mi sostén a rayas Y mi pelo a medio hacer Pues este todavía es un niño Pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estabas soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré Me na-na-namoré Lapretí solito y me lancé Me na-na-namoré Me na-na-namo Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoraron, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo bonito que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo, nos vamos entusiasmando Todo nos va resustando, qué bien la estamos pasando Me enamoré, me enamoré, lo di solito y me lancé Me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Es vivo lejos para entrar al paraíso Bailar contigo, como te miro Cuando canto aquí te apartas de mi lado ¿O prefieres que bailemos al sábado? Es comprender que eres la luz en mi camino Bailar contigo es solo el comienzo A romper el frío y a expresar lo que pienso Es tan intenso, es tan inmenso Y es tanto buen sentimiento que ven ascenso Busco manera de encontrar tu calor Así que mi camisa se quede el dolor Desde el cuento de amor seré el escritor La hace que gire mi mundo, eres mi motor Bailar contigo será un honor Si te respiro, yo te dejo de pensar Ya nada puede separar nuestros caminos ¿Cómo estarás? Bien perfumado y arreglado voy a verte El corazón me late fuerte, loco por tus labios pesados Con tu vestidito de cóter Tu tarina encantadora y tu cuerpito angelical Te se ven las luces del lugar Tú me llevas de la mano y soy el ángel que está al final Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Mi luz eres mi bien Y ahora tú para entrar al paraíso Bailar contigo cuando te miro Cuando canta y ya pasa el cuento Y ahora ya no pasa por mi casa Todo es incierto a mi alrededor Y la rosa que adornaba la mañana Poco a poco se marchito Cupido vuelve a apuntar con su fecha Esa vez en el corazón Y la rosa que adornaba la mañana Poco a poco florece hoy Hoy llueve el amor Las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Te vive el amor Te entero a mi siempre Hoy tú serás para mí Hoy llueve el amor Las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Te vive el amor Te entero a mi siempre Hoy tú serás para mí A veces queremos perderlo todo Y si nos tiene el mundo encima Verés mental por simplemente Darle paso a la agonía Hay que olvidar las venas Y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar Si hasta el mínimo segundo de alegría Hoy cambia mi vida Hoy vuelve el amor Hoy vuelvo a respirar A reír A soñar Hoy vuelvo a amar Hoy vuelve el amor Las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Te vive el amor Te entero a mi siempre Hoy tú serás para mí Hoy vuelve el amor Las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Te vive el amor Te entero a mi siempre Hoy tú serás para mí Despertarás Solo para darte cuenta De que fuiste tú Que me fallaste Despertarás Y será muy tarde Para recobrar todo lo que dejaste Sé que por hoy La pena solo ríe Porque solo me queda Mil noches sin dormir Al fin y al cabo Tú despertarás Despertarás Y tu mente quedará Llena de lodo En el que me embarraste Despertarás Solo para darte cuenta De que fuiste tú Que me fallaste Sé que por hoy La pena solo ríe Porque solo me quedan Mil noches sin dormir Al fin y al cabo Tú despertarás Porque nadie sabe Lo que tiene hasta que no Vas a desearme Porque nadie sabe Lo que tiene hasta que no Tú vas a quererme Porque nadie sabe Lo que tiene hasta que no Vas a desearme Porque nadie sabe Lo que tiene hasta que no Tú vas a quererme Porque nadie sabe Lo que tiene hasta que no Vas a querer volver Yo lo sé y vas a querer tener Maldigo el momento que diste contigo Y haberte entregado más de lo permitido Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que aún te amo, maldigo y condeno al olvido Que extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que sé que no te paguen igual Ojalá te paguen peor Ahora que estás lejos de mí Y me sé la pena valió Acabar con lo nuestro Acabar con lo nuestro Por un ratito y no más Y sé que un día vendrás Suplicando perdón Y te juro por ti No tendré compasión Dejar en manos del tiempo Algún día tú sentirás lo que siento Maldigo el momento que diste contigo Y haberte entregado más de lo permitido Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Que aún te amo, maldigo y condeno al olvido Que extraña tu cuerpo cuando tenga frío Maldigo haber pensado que justo contigo No volvería a llorar Maldigo haber pensado que justo contigo Tiene la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Nos entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Nos entramos en calor La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Y esta noche está Pa' bailar, bebé El jodeata Que no pueda más Y esta noche está Pa' bailar, bebé El jodeata Que no pueda más Todas las mujeres Que a mí me quiere Yo Rampamparampam Rampamparampam Todas las mujeres Que a mí me quiere Yo Rampamparampam Rampamparampam Ando con la misma ropa Que tenía antes de ayer Desperté con una loca Y dijo que era mi mujer Ando con la misma ropa Que tenía antes de ayer Desperté con una loca Y dijo que era mi mujer A mi me di un que se yo y a ellos no se que Ella no es un tenis pero le saque los pies Preguntó por el nombre y nos tocó responder El que le dijo uy si yo dije que andé Tu de tu si sabes yo de pencosé Yo veo guata la propano y ella bebe rosé Tiene miedo que te de como la última vez Esta nerviosa mas tu te llego Esta noche esta a bailar Bebe hijo de hasta que no pueda mas Esta noche esta a bailar Bebe hijo de hasta que No pueda mas Y todas las mujeres Que a mi me quieren Rampa pa rampa Rampa pa rampa Todas las mujeres Que a mi me quieren Rampa pa rampa Rampa pa rampa Rampa pa rampa Vamos pa la playa Pa curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todas las mujeres Todas las mujeres Pa que vean que rico se siente Y vamos a ir tropica Por toda la costa Chinchorro Va vacilando Hay que salir de Puerto Rico Vamos pa la playa Pa curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Y vamos a matar Electro latino Y yo te quiero Y yo te quiero a ti Y solo a ti Y como nadie mas te quiere Y no sabes lo que siento Cuando te hago sonreir Tú eres para mi Tú eres para mi Tú eres para mi Yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que tal entra para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo Entre los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo Entre los ojos de Dios Debe haber alguna Que se te parezca Pero a mi ninguna Ya me interesa Nadie mas te quiere Como lo hago yo Puedes darte joyas o naciones Y yo y yo y yo y yo I'm gonna make you sweat so Baby are you ready? You never have to run I'm ready to love Te quiero para mi Tú me pones crazy Acércate a mi I'm ready to love I'm ready to go Go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, 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 love Baby let me go I'm ready to go Aliste ese amor Te quiero cerquita pa' darte calor Linda venga y denme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve, que me eleve Que haga que los sentidos se me altere Hágalo de nuevo y compruebe Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo Donde sea Vente conmigo A donde quieras Quiero estar contigo I'm gonna make you sweat So, baby, are you ready? You never have to run I'm ready to love Te quiero para mi Tú me pones crazy Acércate a mi I'm ready to love I'm ready to go Go, go, go I'm ready to love, love, love I'm ready to go, go, go I'm ready to love, love, love